Si tú no pasas, no te la besas Si tú no pasas, no te la besas No va a montar, no te la besas ¡Ah, qué fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡I will never learn to dance! ¡I will never learn to get comfortable! ¡Ah, qué fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡Cámonos, fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!